Sean bienvenidos a otro nuevo videito del canal Vamos con otra peliculita navideña La estuvieron pidiendo en nuestro canal de Discord Y también se nos adelantaron, eh Se la vieron sin nosotros Aprovecharon ahí el bujo Aprovecharon que por nuestro canal de Discord también Hacen sus pijamadas encima Así me han contado, eh No ha llegado ni una Pero supuestamente ellos hacen su pijamada Para ver películas sin nosotros Y nosotros tenemos que verla después La película del día de hoy se llama A Klaus No lo he visto, no sé de qué trata Igualmente, si eres nuevo en el canal Y no quieres ver esas rayas blancas El sonido de fondo Y sobre todo, si tienes la molestia De que te salen puros anuncios en los videos Canal de Pat Por allá pueden ver todo sin publicidad Y sin lo anterior día Así que nada, vamos con Klaus Klaus Netflix presenta ¿Será buena? De estudios Estudio del Pablo Ya siento el espíritu navideño Vamos No pusimos a nuevo en Navidad Porque no alcanzaba en la puerta atrás Vamos avisando, eh Cartas Ya no escriben muchas hoy en día, ¿verdad? Pero a que haya una carta que nunca olvidarán Se le enviaron a cierto señor regordete de traje rojo Y mientras se han portado bien O más o menos Les traía uno o dos juguetes Y aún así A nadie se le ha ocurrido pensar En cómo empezó todo originalmente Esta es una historia de cartas Y empezó ¿Quién escribió la primera carta de Santa Claus o no? Pero eso pasó Animación Minecraft ¿Qué? ¿Qué fue la animación? Las que son azules Son todo especiales Ah, si será una carta de un rico ¿Qué cosa? Cualquiera debe tener esa ¿Se parece al que te persiguen en Subway Surf? Ah Hay alguien que lo cortea Basta No me diga Voy a adivinar Me rindo ¿Quién es? Sarge Sargento Siéntese, siéntese Le ofrezco algo de beber Un expreso, capuchín ¿Qué? No deberías estar ahora en el entrenamiento ¿Encuestre? Tranquilo Ya tengo a alguien cubriéndome La orden es del director general de correos ¿Qué? Sarge ¿Es de verdad? Nah, no me emocione Sosténgamelos Ah, bueno Esperaba esto mucho antes Pero Sí Convocado A la guarida del dragón Ah, ya puedes cancelar el expreso del sargento, por favor Y Mire, porque no se termina el mío Es que ya no me lo voy a acabar Y voy a echar un último vistazo al lugar para olvidarlo Ajá ¿Listo? ¿Bien? Vámonos Nueve meses Hace nueve meses Se hasta la última de mis influencias Para que te aceptaran en la Real Academia Postal Bueno, nueve meses y seis días No es que yo ahora la cuenta, eh ¿Qué? ¿Sin crutones? Ay, ¿por qué me hacen esto? Así que podemos hacer el recuento de tu progreso Síguele Sargento Sí, señor Clasificación Un fracaso Rotundo Cuidado y manejo de palomas mensajeras No Un desempeño El transporte de vacancias frágiles El peor que se haya registrado Pues ahí está O sea, un inútil Qué malo No se hace, ¿o no? Es flojo, creo Creo que me voy a empacar y luego a casa Qué lástima, qué mala pata Quédate justo donde estás No, papá Tienes razón ¿Cuándo voy a madurar? ¿Cuándo voy a dejar de malgastar las oportunidades? Amablemente me obligas a tomar ¿Y me volveré independiente? Creo que tengo que reflexionar y reordenar mis prioridades Envuelto en mis sábanas de seda con caviar y jerez ¿Sigues comprando la misma marca, no? ¿Ves que me voy a quedar viendo como fracasas a propósito y que te dejaré volver a una vida de privilegio sin ningún propósito ni objetivo? Pues, si, si no, ¿dónde voy a ir? Felicidades, desde ahora te declaro cartero ¿Cómo? Tu misión es establecer una oficina postal en... No Antártida Uy Para que nos encontremos con Zeta Klaus A su máquina, ¿tan el hijo? Oh Smearsberg ¿Qué? ¿Un año? ¿Dónde? ¿Smearsberg? ¿Dónde? ¿De qué hablas, papá? Es que quiere todo fácil Señalas por tu propia mano Y escúchame bien, Jesper Si no consigues enviar esas cartas Te desheredo No más apartamentos caros Carruajes, ropa, galas, adiós A todo puedes buscarte un lugar acogido Me parece bien Sí Le gusta todo fácil Sí, sí Se parece a lo lento Se la llevo fácil Soy yo Amén Soy tu hijo, Jesper Soy tu Jespi ¿Te acuerdas de... Papi Te ayudo a mandar esas cartas Te ayudo a meter las cartas en las cartas Y nos ponemos la estampilla con la... Oye, oye, oye ¿Sabes cuánto toma plantar este uniforme? Pues yo tampoco Pero alguien se tardó horas Pero sin mis cartas ¿Por qué es un caro amigable? ¿Puedes creer lo que...? ¡Burgart! Pero todavía no me supo ¡Burgart! ¡Emburro! ¿Qué? Bueno, en cabal Señor, de acuerdo con la disciplina Pero... Smear & Smorg ¿No cree que fue un poco excesivo? No, está bien Manadura Ese chico necesita reaccionar, sargento Sí Y quién sabe Tal vez un día hasta... Me lo agradezca Está muy mal creado ¡Gracias papá! ¡Esto es una maravilla, padre! ¡Te lo agradezco! Si le agradezco Pero a lo mejor mando los triángulos de las bermudas Gracias papá Si llanta Pensé que salí bueno llevar En avión Oh si Creo que es otra época Creo que no hay eso Porque solamente había carruajes Un avioneta si debe haber Pero igual Le mando a un caballo Regresa a la intersección Y te vas a la izquierda en el árbol muerto De nada ¿Qué? No, no estoy perdido Créeme lo estás Oye lindo barco ¿Crees que sea posible que lo uses hoy? ¿Qué? ¿Quién eres? Soy el nuevo cartero De Smearsburg Que es una isla rodeada de agua Y necesitas un barco para llegar Y tú tienes uno ¿Estás entendiendo la idea? Uy se cae a pedazos No, estamos en una ola de calor No, estamos en una ola de calor ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver eso si da miedo Es como que han pescado una ballena Smearsburg Uy que miedo No parecía tanto así Deberías verla en primavera Es cuando más resaltan todos los grises ¿Qué? Parece un pueblo fantasma ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Ah, ah, coloridas tradiciones Folclor animal Son parte de la vibrante cultura de este pintoresco pueblo No, ahí No, 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 no ¡Esperen! 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 Están llevando un cadáver ahí Un cadáver ¿Qué? ¡Ey! ¡No! ¡Esperen! Parece nuestro barrio ¡Esperen! ¡Ay, qué miedo! ¡Ese no es la huérfana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tremenda afrentosa! ¡Tremenda afrentasa! ¿Qué te invito? Mi agüita ¿Cuál agua? Si no hay agua Nos hemos olvidado hoy día ¿Qué? ¿Dónde están las personas? Ya de aquí sacamos Creí que habría alguna especie de recepción ¡Qué tétrico todo! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡La recepción! ¡Es verdad! ¡La recepción! ¡La recepción! Solo toca la campana de allá Y empezará la recepción No van a colgar ahí Toca la fuente Y todos vendrán Ya están trabandas, bocadillos Y la llave de la ciudad Parece como más una alerta Si es que... Está siendo sarcástico ¿En serio? ¿Aquí? ¡Por supuesto! No todos los días se recibe A un cartero flamante De la gran ciudad Ah que nos lincha Parece como que Es más como un tipo de emergencias Vamos a ver Esa campana ¡Uy! ¡No! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Mira! ¡Es que la guerra! ¡Es que la guerra! ¡Es que la guerra! ¡Es que la guerra! ¡Una cosa así! ¡No! ¡Qué está pasando! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Se volvió Clash Royer! ¡No! 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 Y pararon ¿Qué? ¿Y lo que pasa? ¡Mira como está! ¡No está pasando! ¿Qué? ¿Y por qué se quedan ahí paradotes? ¡Miren quién por fin tiró la toalla! ¡Tirarla! ¡Nosotros! ¡Ja! ¡Qué gracioso! ¡Admítelo! ¡Debió a mi hielo y tocaste la campana! ¿El himno? ¡Vamos! ¡No te vas a levantármela! ¡Tú tocaste la campana! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No es posible! ¡Esto no es posible! ¿Qué tienen ahí, niños? ¿Niños? ¡Calabacita! ¡Nuestra papi te encontraste! ¿Qué comen esos niños? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Y es una chica, ¿eh? ¡Ni menos! ¡A esta persona! ¡Un segundo! ¡Déjeme! ¡Ay no! ¡Un cartero! ¡Qué malabro! ¡No aprenderás! ¡Oigan! ¡Nos acaban de enviar otro cartero! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó con el otro? No me diga que fue él le bolsó ¡Nos saben quién soy, se las voy a pasar esta vez! Sí, pero digamos que no soy un cartero real Bueno, lo soy porque es el negocio familiar Mi padre es... ¿Dónde estabas? ¡Ah, sí! ¡Está capaz! ¡Ni lo escuché! ¡Ja, ja, ja! 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 Para mí que cartero era el cadáver que se estaban llevando ¡Sí! ¡Escuela! ¡Ay, es escuela! ¡Ah! 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 Eres el cartero más reciente Y el barqueo... ¡Si me lo como, eh! ¡Ese bicho! ¡Campana de batalla! ¡Qué clase de pueblo! ¡Campana de batalla! Y si abres una ventana ya no puedo fingir que no huele a... ¡Bienvenido a Smithersburg, hogar de los mejores pleitos del mundo! ¡Pleitos! ¡Riñas, rencillas, los cron contra los elenbao! Y... ¿Vas a comprar algo o solo vienes a oír chismes? ¡Oye! Me gusta el chisme ¿Esta no era la escuela? ¿Y dónde están los niños? ¿Y la maestra? ¡Ah, sí! ¡Gracias, gracias! Ya decía yo que se me olvidaba algo Niños, gracias ¿Tú eres la maestra? Está bien, así es la cosa Yo vendo pescado y la persona al otro lado del mostrador O sea, tú lo compras ¡No es posible! Ese eres tú ¿Pero qué te pasó? ¡Lo que te pasó fue! ¡El estrella dejaron! Me acepté un puesto de maestra donde las personas no mandan a sus hijos a la escuela al mezclarlos con los centros de dulce ¡Qué malo! ¡Eres bonita! ¡Es la única! Tengo que hacer esto para poder ahorrar dinero y empezar de nuevo en un lugar muy, muy lejos de aquí Sí o no vas a comprar pescado El harén te tiene descuento ¡Ah! Ahí estás Me preguntaba dónde te habías metido Buenos días, mi salva Bogans Ven campeón Te guardé lo mejor para el final Oh pobre profesora, ¿no? Estudiar toda tu vida Pa' que termines viniendo pescado ¿Pero qué? ¡Envía eso, cartero! No, espera ¡Eso es tú! ¡Puede a tu pueblo, sojete! ¡Ah, sí! ¡Puede a tu sojete! 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 Ese pollo Cuatro estrellas, eh Ah, ya entendí. Mi papá te mandó a hacer esto. Muy buena. Caí redondito. Bueno, ya basta, ¿sí? Llévame a mi casa de verdad. Quiero un baño caliente y el menú de cenas. A ver, déjame explicarme. Eres el cartero de Smearnsburg, que está en una isla apartada del mundo, vecinos helados, distantes, iracundos y violentos. Y ahora esta es tu casa. ¿Ya estás entendiendo la idea? Qué rico, el olor a gallina. ¿Te imaginaste ese olor de pescado? Todo pescado. Aguita sus ahorros. Todo rato. ¿No había otro lugar para esconderlo? Digo, pero frío, ¿qué debe hacer ahí? Porque adentro hay una... ¡Ah, eso sí! Esto me había atropeado con un disque ahí. ¡No! Agámbale, ¿qué es tu gallo? Tu gallo no levantaba. ¡Ese baño! ¿Ese baño? ¡Sí! Míralo, y mira lo que tiene que pasar. ¡No! ¡Ay, qué horrible! Hay una gallina, creo. Se acabó. Este pueblo es el peor. Me voy a mi casa. No, no te puedes ir. ¿Se te olvidó? Serás pobre. En la calle. Pero no me gusta aquí. Hace frío y huele peo. Y la gente me trata mal y extraña en sábanas de seda. Cállate. Deja de ser débil. Concéntrate. ¿Cómo saldremos de aquí? Necesitas... Necesitas... Cartas. A ver, este es el bueno. ¿Lo presiento? Ven con papá, dulce, dulce, carta. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué va a hacer el conejano? Tendré que ir a la orilla. Buena señora. Yo soy el cartero, obviamente. Si tiene cartas que quiere enviar, pues puede ir a traérmelas y yo con gusto... ¿Qué? Ah, es del otro bando. ¡El otro bando! De verdad, mi hija. Acá los vecinos se medio matan. ¡Suscríbete de cumpleaños, avisos de defunción, primos lejanos! ¡Ay! ¡Qué! ¡No! ¡Siempre se pelea! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Por favor! Me recuerda a la película de Romeo y Julieta, que se paraban peleando. No la he visto, eh. Ambas casas, sí. Pero los Crots contra los Elementals. Los Elementals, claro. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Y las cartas? La gente de aquí... Nadie mata. ... ... No. A ver, a ver, a ver. No hay cartas. No hay cartas. No hay cartas agarrando bombazos, sí. Pero qué... Perdón, señor. ¿Me puede devolver mi dibujo? Es que el viento se lo llevó. Ahora no, niño. ¿Qué no ves que estoy ocupado pensando cómo entiar acá? Tengo una idea. Soy un cartero, ¿sí? Y no te lo puedo dar así nada más. Pero así te lo puedo enviar. Es de lo más fácil. Solo doblo tu hermoso dibujo, que es muy bonito, por cierto. Lo meto en un sobre, así. Y ahora solo falta la estampilla para que yo lo pueda poner en el buzón. ¿Estampilla? Sí, solo lanzame una moneda, le pongo la estampilla y asunto resuelto. ¿No puede ponerlo en el buzón y ya? Ese niño es vivo, ¿eh? Sí. Lo que va en medio, claro. Me huele esta afa. Parece un débit chiquito. Ah, hola, papá. Este buen hombre dice que me puede enviar mi dibujo de vuelo. No es cierto, está mintiendo. ¿Le puedes dar una moneda? Los niños lo hacen. Ay, mire, familia equivocada. Esos perros. No los esplendibles, bro. Hasta luego, muchas gracias. Ya para qué hablamos de esto a Dios. ¡Los perritos! ¡Los perritos! Esos perros y sean peperros peruanos, ¿eh? ¿No creen que me rendiré? Están mal. Reuniré mis cartas pronto y entonces adiós a ti, a tu frío, a tus locos, a tus gallinas. Sí, a ustedes. Ya verán. Estoy hablando con la gallina. No, pero así como vamos. Son seis mil cartas, ¿no? ¿Cuántos días pasaron? Es como un pueblito bien escondido. Saranita. ¿Qué? ¿Día? ¿Ya pasó un año? No, ya pasó como meses. ¿Un mes habrá pasado? ¿O más? ¿Trabajo o algo? Ah, claro que tengo. Vengo a recoger todo el correo de salida. ¿Y dónde está? Tendrás que ayudarme con las bolsas pesadas. Me lastime la espalda. No sabes cuánto te odio. Sí, sé. Entonces, ¿dónde está la correspondencia? ¿Ahora la guardas en otra habitación o algo así? ¿Qué tal si camino por la casa? Y si me acerco al correo, tú dices caliente. Y si me alejo del correo, tú dices frío. ¿Y? ¿Y eso? ¿Qué? Ah, ¿la cabaña de leñador? Sí. ¿Alguien vive ahí? Claro. Sí, deberías darte una vuelta por ahí. Buena persona. Ama las visitas. No ama las visitas. Siento que alguien va a salir con una escopeta. No sé cuánto exactamente pasó, pero parece que pasó meses. ¿Y ahora cómo va a seguir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué peli? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Está lejos vive? A que nos salen... Nos sacan a balazos, ¿eh? Pues sí, en el mapita se veía algo lejos. ¿Qué? 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 Un humano... Agh... Parece que no vive nadie... Yo digo que es una vieja amargada. Dijeron que era un liñador. Pero que no saca... una escopeta. Hola, entré a su casa ¿Hay alguien aquí? Es un viejo con depresión Raya Nos demorábamos unos 10 segundos antes Unos 10 segundos después Nos muríamos ahí Perfecto, voy a matar al parquero Parece que nadie vive ahí Yo creo que ya murió Lo encontramos frío, ¿qué sería? ¿Buguetes? Ah, ahí hay una Yo siento que se viene como un Santa Claus Pero retirado Deprimido Se le murió su papasuela No haber logrado absolutamente Uy, no, ahí está Ay, ese papá no hay No da miedo ¿No será el crambus? Sí, ese papá no hay Sí Tiene una barbaza, ¿no? Si tiene juguetes es porque Sí, ese papá no hay El Santa Claus Pero retirado No me suena que Que hubo un hijo Y se le murió el hijo Y se le murió Ese Santa Claus parece que viene del apocalipsis A ver, es gordo Hacer juguetes No Alá, Klaus Ahí dice a Klaus Sí Sí es O está gordo o está mamado No sé Bien grande Qué lindo Se fue corriendo Pero, pero ¿Y si nos regalamos algo? Paso A este Klaus le llega altamente la vida El destino Ah, el dibujo del niño Me da miedo este Santa Claus ¿Por qué tantas armas, señor? Le va a dar pena Va a pensar que lo tienen ahí secuestrado Oye, pero es secuestrado Me haces recordar a cuando nos encerraban de chiquito ¿Te acuerdas cuando nos dejaban en llave ahí? Sí, sí, sí Seguramente las apariencias se engañan No, todo bien Pero, ¿por qué tantas armas también? Uy, sí Tiene un montón Estoy segurísima que tuvo un hijo Por eso va a ir a ayudarlo ¿Se identifica? Sí, sí, sí ¿Tiene que se entró en depresión? Sí, sí, sí Puede ser que la mamá noela también lo haya hecho cachudo También Le va a entregar un regalo Wow Oh Oh Sí, sí, parece Oh Oh Ahí está Qué silencioso Para un descomunal Digo Apuesto Gallardo Tiene un aire de Oh ¿Qué? Ahí ¿Será broma? Ahí no Por supuesto que no Digo, en primera me encantaría Pero, mire Lástima que hay reja ¿Qué cosa? Ni modo ¿Pero qué se debe hacer? ¿Qué pasa? No Oiga No ¿Por qué me hace esto? Ay, no Pruno perro Ay, no Ok, ya ganó ¿Qué quiere? ¿Dinero? Mi papá tiene mucho Mándale una nota de rescate ¿Sabe escribir, no? No importa Yo se la escribo Ah, no sabré a qué fui yo Las grabaré como si fuera usted Usaré palabras monosilábicas Por favor, por favor Déjeme salir No puedo, no puedo No ¿Por qué? Para que entre la tía verde Agarra un arma Sí Sí Ay, se está olvidando del regalo Ese niño está cerrado ¿Quiere que abre? ¡Abre! ¡Abre! ¿Será que no? No, ya fuimos ¿Hasta que abras? Pues es raro que esté tan... Bueno, vivimos en un sitio peligroso Corre, 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 corre También se entiende tanto ese rojo Paso máquina Si tiene la apariencia Abraham Lincoln Ay, el niño El niño Por fin ha recibido a Aru ¿Qué será? Una cabeza El niño combinado El sapo Un sapo de juguete Con tal que no sea turbio Con tal que no se esté moviendo Como un mecatrónico Ah Pues Ay Ay, qué bonito Estoy feliz Como le brillan los ojitos Creo que después de esto Va a querer chambiar Si Ya vio la felicidad Ser feliz A los niños Va a volver Pero ¿Por qué se habrá retirado? Pues Todo lo... Todo lo tiene la culpa la mamá Anuela Algo pasó hoy ¿Qué pasó? Ay Debe haber una historia Ahí detrás Claro Ahora se va a dibujar Pero con carita feliz Sí Estaba dibujado con carita triste Sí Sí Esa gallina Ah Ya vino para rematarme Ay No Todo preparado Todo preparado Uy, pues Santa Claus Ahora ha pasado la voz Por el regalo que le llevó Claro A ver Son ya como cuatro cartas Nuestro primo dijo Que si le escribimos Una carta al señor Claus Nos hará un juguete También dijo Que trajeramos una moneda No es una carta Si no tiene estampilla ¿Verdad? Ah bueno Todo por el primito O sea el niñito Sí, sí, sí Uy, ya ¿Qué? ¿Cómo es sapo? ¿Qué nula? ¿De cuándo está la responsabilidad? Tiene que chambear ¿Tienen juguetes? ¡Mira un abuelo! Se me ha quedado aburrido ¿Un juguete nuevo? Pero porque parece que estamos vendiendo drogas Sí Para el traficante Traficante de juguetes En el sobre Le escriben su nombre Y traen una moneda No olviden la moneda Pues ¿Cuántas cartas han llevado? Era como 6.000 Así que Uy Ahí hay más de 40 Traficando cartas Pero que suenen tristes ¿Suenan tristes? Bueno, buen trabajo Cartas, traficantes Vamos Muy bien ¿Y ahora? ¿A cuánto vamos? Yo digo que una o dos mil cartas No creo Yo veo más de Más de 50 Más de 500 No, muchos Más de 50 No, cientos así habrá hecho Ah, pues A ver, no olvides Que tal vez No sea un asesino Pero hay una posibilidad Aunque es probable Que no Es bueno En el fondo No está mamado Este Klaus, ¿eh? No está gordo Bueno, señor Klaus Supongo Me recuerda De la linda invasión A propiedad ajena De anoche Jesper Johansson Cartero Pero no nos presentamos Así te voy a partir Verás, señor Klaus Parece que Se corrió la voz Y los pobres niños Esto también te voy a hacer De manera espontánea Y después te voy a ahorcar con esto ¿Qué te dijera eso? Se está imaginando la misma manera de morir Oye, si no voy a ahorcar Bueno Sabes mucho Hasta aquí se tiene Mundo cruel ¿Qué rayos? Ah Oh Yo pensando que lo quería ahorcar Mi respeto Para Klaus Para que hagan sus nidos Para nada Es síntoma De enfermedades mentales Una voz Guadalupe Esa voz de Kratos Me hace recordar A la voz de la roca A ver, déjame escucharla de nuevo ¿No será él? A ver, a ver Señor Klaus Espere Por favor Piensa en la alegría Que le voy a dar a su vida Otra vez El viento de la rosa De Guadalupe Sí, sí, sí Por algo es Qué triste Como será normal ¿Cómo? El aire El aire Es la rosa De Guadalupe Es el destino Excelente Sintió que era algo bueno Creo Sintió que era el destino No, yo te acompaño No, no es la roca Es ilegal Que me acompañe Un cartero No certificado Es que Tengo que ver el reglamento Bien Esta noche Hasta entonces Buena charla Muy buena Ya, pero la ropa es roja Tiene que estar Como nuestro Papá Noel De atrás Sí Con el sapo Se la va a romper Ah Niña Tú eres buena Tú se la vas a dar ¿No? No creo que te lo choré Sería que se guste De dos bandos diferentes Porque, porque pensamos mal Pero a papá no le va a gustar Sí, es muy amargado Terrible ¿Qué? Ah, son diferentes ¡Busto! No ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás en juicio por eso? ¿Qué? Pero era necesario Que te lo lleves allá No Igual Pobre sí ¿Qué? ¿Qué? Y su perro ¿Cómo se te ocurre, niña? ¿No sabes qué? Sin nariz de chanchito Parece la de Las aventuras de Kut Sí La que tenía Forma de FDF Sí La villana Sí, sí La cruz, ¿eh, ma? Y la La vieja esa, su cara ¡Claro, la de morada! ¿Tú sabes qué es esto, pequeñito? Esto es la tradición Siglos de un odio glorioso ¡Legado de generación en generación! ¡Legado de generación en generación! Tuvimos la gresca de 100 días en 45 ¡Que nosotros ganamos! El juego de gallina marítimo ¡La guerra de los cachetes del 86! O sea, que si algo sabemos ¿Qué? ¡¿Qué? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Se lanzaban mejores o qué? ¡Jejeje! 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 No, no creo que haya sido tu intención Faltarle al respeto a toda tu herencia Siempre han estado en guerra ¿Y no volverá a pasar? ¿Verdad? ¡Claro que no! Ahora, cuéntame de dónde salió esta cosa tan bonita Es un juguetito ¿H 변 ki! ¡Eh?! ¿¡Perdón! ¡Perdón! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡El ataque de los gallos! ¡No! Terrible. Pues ya no está saliendo a cuenta esto, ¿eh? No vamos a llegar a las 6.000. Es que lo hace entrar por las chimeneas. ¡Oh, mamá! Todavía me han faltado un montón. Primeras 100 son todavía. ¿Qué? Sí, 100 recién. La primera rayita. ¡Uy! Pero también quién se le pone... ¡No, no, 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 no. ¿Qué? No quiero una Barbie. ¡Más atrás! ¡Rápido! A ver, todos formados. ¡Muy bien! ¡No, no, quítate! ¿Carta? Bien. ¿Carta? Bien. Ya, fuera de aquí. Sigan avanzando. ¿Qué dijo? Eh, 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 esta hablé en chino. ¡Rusa parece! Es rusa, sí, sí. ¡Sí, qué bonito! ¡Hablo inglés, hablo inglés! ¡Ah, inglés! ¡Eh, de Inglaterra! ¡Hablo inglés, hasta pronto! ¡Sí, hay más cartas! ¡Sí, hay más cartas! ¡No, no, no! ¡Pero, no, no! ¡Pero, no, no! ¡Pobrecita! ¡Tiene un chucho en la cabeza! ¡Mala suerte, niño! ¡Espera! ¿Saben qué pueden hacer? La profesora. Ok. ¿Qué? Ahora, ahora, para que aprendan a escribir. ¿Qué te ha pasado? ¿Por ahí solo? Él le dio chamba. Todo lo que está mejorando. Escucha bien, cartero. Lo que sea que estés haciendo. A mí no me metas. Llevo cinco años tratando de huir de aquí. Y estoy tan cerca de largarme que no voy a dejar que me lo arruines todo. ¿Entendiste? Esos niños desperdician su vida sin una buena educación. Y bueno... Están motivados a escribir. Yo no soy tan soñador, pero ¿qué no hacemos todo por ellos? ¿Qué? ¿No eres maestra por eso? Para poder hacer la diferencia. ¡Ah! ¡Ah! Se lo hace... Me trae tantos recuerdos. Las miradas intensas. El corazón bien acelerado. Los yuriqueos. Sí, mojarte el pantalón. No, no me identifico con eso. ¿Te vas a dormir? Cuando despiertas en la mañana. El regalo aparece ahí junto a la chimenea. Sí, el señor Klaus en lo mato. Tremenda afrentaza. Lo primero que miro. Es enorme. Pero cabe por cualquier chimenea. ¿En serio? ¿Cómo? Yo qué sé. Supongo que es magia. Se está invadiendo el chisme. Si dejas tus calcetines colgados en la chimenea, el señor Klaus nos llena de juguetes. Ya, pero y él. Él es. ¿Cómo estás dormido? Nadie lo ha visto jamás. Es como si fuera invisible o algo así. Él está haciendo todo el trabajo. Sí, Klaus no chanbea. ¿Qué pasa? ¡Wow! Uy, el niño malcriado, ¿verdad? Él no merece. Sí, papi. Nos llevamos el regalo. Sí, sí. Tienes el soquete ahora, maldito. ¡Eres Klaus! ¡Hazelo! ¿Qué haces hablar de Klaus? Se llama Klaus y hacen los mejores juguetes. ¡Klaus! 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 ¡Qué increíble! ¡Son los mejores juguetes! Se está llenando todo el mérito. Oye, ¿te imaginas que él te sea su sucesor o algo así? Por algo era el aire especial, ¿no? ¿Qué te pasó? ¡Silencio! Yo deseo ahí que todo sea mágico e increíble. Ah, ¿vamos a aprender algo aquí hoy? A preparar el ceviche. Oigan, sí tienen que estar aquí. Por lo menos guarden silencio. ¿Por qué no se ponen a, no sé, a escribir las vocales o algo? ¡No tenemos libretas! ¡Ni plumas! Está bien, hagamos un trato. Si yo les enseño algo, se irán de aquí, por favor. Ajá. ¡Qué sonido! ¡Esa profesora! ¡Ya acabaste! ¡Anaelice! ¿Ese es mi nombre? ¡Anaelice! ¡Qué chichito nombre! ¡Qué bonito nombre! ¿Me puede enseñar más? ¡Por favor! ¡Luego a mí quiero escribir tu nombre! ¡También yo quiero escribir mi nombre! ¡Los está gustando! ¡Quiero dejar de ser burro! ¡Quiero dejar de ser burro! Pues... ¡Para comprar materiales! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ese caballo! ¡Y encima se canta! ¡Es que está bien! ¡Mira las hojas! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Alguien podría ponerse a dieta! ¡Ay, cómo lo quieren explotar al caballo! ¡Es por él! ¡Menos sueños! ¡Menos peso! ¡No, las cosas también! ¡Menos obsequios! ¡Pero menos obsequios significan menos cartas! ¡Y menos cartas significan menos! ¡Menos sueños rotos de los niños! ¡No! ¡No, no, no, no lo permitiré! ¡Es un deber sagrado! ¡Es para los niños! Falta sea otro caballo, pues. ¡Ahí están los... ¡Uy, los... ¡Los renados! ¡Uy, es cierto! ¡Los renados! ¡Los renados! ¡Los renos! ¡Los renos! Pero necesitamos al principal, a Rodolfo y reno. ¡Los renos! ¡Los renos! ¡Como el Santa Claus! Esta es la verdadera historia. ¿Pero quién será el Rodolfo? Tiene que tener el nariz roja. Sí, sí. Uno que se agripe de por ahí. ¿Y el que le va a poner Rodolfo al caballo? ¿Te imaginas que le dé... ¿El abejo? ¡Claro! ¡Claro! ¡Oh, ya! ¡Ya tenemos! ¡Cada vez más Santa Claus! ¡Jajaja! Ahí está el trineo. Pero falta el Rodolfo. Necesitamos a alguien que se agripe ahí. Uno que tenga nariz roja. ¡Claro! Yo los agoto y usted los atrapa. ¡Qué buen equipo! Ahí está la velocidad. Estamos con el turbo. Ya no toca volar. No, pues tampoco, tampoco. ¡Qué buen equipo! ¡Qué buen equipo! ¡Somos buen equipo! ¡Haremos buen equipo! ¡Fuertes, dóciles! ¡Bien! La oficina de correo está abierta. Si traen sus cartas, acérquense. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Por qué, por qué! ¿Qué pasó? Envíe mi carta y lo que me trajo fue un vil pedazo de carbón. Pues para que aprendas a los renacuajos malcreados como tú. ¡Ah! ¡Por qué pico lo que hice si no me acusaste! ¡Ah, no tuve que hacerlo! ¡Él lo sabe! ¡Uy! ¡Qué buen equipo! ¡Muy bien! ¡Uy, uy! ¡De que él ve todo lo que pasa, niño! ¡Cada travescora! ¡Así comenzó el chile! ¡Sí! ¡Este es el origen! ¡La lista de los malos, como la llama él! ¡No es cierto! ¡Créeme! ¡La lista de los malos! ¡Quieres estar en la lista de los malos! ¡Uy! ¡Se va a volver bueno! ¡A la fuerza se va a volver! ¡Se va a volver bueno! ¡Vas a lanzar la bola de nieve! ¡No! ¡Pobre ñoño! ¡No! ¡Uy! ¡Vino! ¡A la fuerza! ¡Así comenzó! ¡Entonces estamos viendo el origen! ¿Desantarán? ¡El origen del... Sí, el origen. Así comenzó el chile. ¿Pero por qué le ponen música de Brooklyn? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Qué? Un poco más le ponen lente de negros. Ahora todos se van a portar bien. ¡Sí! ¡Así se pasaron la voz! ¡Ya aprendieron a escribir! ¡Eso es bueno, ¿verdad? ¡Hola! ¡Por favor! ¡No me pongan en la lista de los malos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, la vieja! ¡Paremos todos los dos con las piernas! ¡Ey, eso es un video bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, la niña! ¡Nuestra vecina estaba arreglando el agujero de su barda! ¡Y entonces se cayó! ¡Y se lastimó la pierna! ¡Debe haberle dolido mucho, mucho! ¡Porque no dejaba de gritar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No le gustaba, pero creo que en el fondo sí! ¡Y eso hice hoy! ¡Y ayer en lugar de robarle las moras a la señora Runa! ¡Las recogimos por ella! ¡Qué güey! ¡Vue a nuestra casa más tarde! ¡Y le llevo a mi mamá frascos de mermelada! ¡¿Qué?! ¡Ah! 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 ¡Estos niños son el futuro del pueblo! ¡Hola, señor cartero! La señorita Alba es la mejor maestra del mundo Y además, me dio un clarinete de mi papá Espero haberlo hecho bien Se veía muy feliz ¿Me da un juguete, por favor? ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Otro saco? Los niños no cambiaron todo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Aca nadie más se va a matar, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Todas las armas que tení! Oye, pero nadie habla de la niña Rosa Kera ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, ahí sí que venían los tres. ¡Miren! ¡Miren! ¡Wow! Ya estamos por la mitad. ¡Vengan todos! ¡Dónde están! ¡Oh, ahí estamos! Todo lo que hacen los niños, ¿no? ¿Tantos niños se habían ido en este pueblo? ¡Pobre gallina! El espíritu navideño ya está allá. Cambiamos los pescados por un dibujito de los niños. Ahora todos nos llevamos bien. De armas pasamos a trompetas. Ya no somos burros, ahora estudiamos. Tremendo cambio. No. Estos son los que faltan. No están de acuerdo. ¡Eso me da risa! Se agarraban a cañonazos también. ¿Puede este cuánto chambea también? ¿Quién se puso para el lanchín de pronto? A ver, quiero llevar un desfilfarro de palabras en esa sabia frase. Oh, era... algo... que siempre decía alguien. Pues yo voy a decir algo. He vivido lo suficiente para saber que todos hacen todo a cambio de algo. Esos niños... esos niños lo hacen por los juguetes, y los adultos... No sé por qué lo hacen, pero no es por buena voluntad y paz en la tierra. ¿Y qué tal tú? ¿Tú por qué lo haces? Yo... bueno... lo hago... Por conveniencia. Para irse, pues... también convenio. Convenio. Pues sí. ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Hala! ¡Lo quieren matar! Hasta se pelean por quién hizo la boca. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Mira lo que hicieron! ¡Lo que hicieron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, no! ¡Oh! ¡Uy! ¡Está matando! ¡Uy! ¿Serás que lo ve? Yo digo que sí. A través de la luna. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Pues de ahí se pasaron a la voz. ¡Sí! ¡Lorreros vuelan con Santa Claus! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De ahí se van a pasar el chisme! ¡Sí! ¡A mi gusto yo supongo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! De ahí comenzaron. Santa Claus tiene arrendos voladores. Ahí va el chisme. ¡Sí! Se la tiene ahí. ¡Ninguno de ustedes me va a creer lo que vi ayer en la noche! Un trineo volador. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo! ¡Se sabe reír! ¡Ojo, jo, jo! ¡Estéreo resuelto! ¡Uy! ¡Se ríe como Juanuel! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué comenzó así? Falta el traje, falta el traje Sí El traje rojo Lo que sí me da curiosidad es cómo los huevos rojos se organizaron Para que sean puntiangudos Sí, sí Falta su traje todavía Ya se quedó sin juguetes Oiga, ya se nos está acabando el inventario, ¿no? Sí, un par de viajes más y serán todos Debes estar muy ansioso de ya no trabajar de noche, ¿no? Claro Sí, sí No le conviene ¿Estás preocupado? Ahora creo que ahora nos falta presupuesto para hacer más Pues también, ¡uh! Lo bueno es que él es millonario Cierto Así que si juntamos las seis mil cartas esto puede seguir No tratamos gente ¡Ay, qué bien! ¡Uy, la rusa! ¡No lo ignoren! ¡No! Otra vez No hablo taca-taca Y sin juguetes ya no habrá cartas Y sin cartas ¡Ah! Olvídalo Pues creo que la niña lo entiende ¡Se me está acabando el tiempo! Sí, ya lo dije ¡Ya va a ser Navidad y aún no! ¿Navidad? ¿Navidad? ¡Eso es! Tengo... Tenemos que... Tú tienes... Yo tengo que hacer... ¿Qué? ¿Qué dijo? Te vas... Es que es propiedad privada Yo digo que la quiero ayudar Con los juguetes No he entendido nada esa niña Pero me gusta su carita Siguen con la guerra Yo... Líder... Del orgulloso clan... Grom ¡Cabe directo al grano! ¡Lo como el grano! ¡Eso voy! ¡Qué orgulloso! ¡Ay, olvídalo! ¡Me cortaste la inspiración! ¿Sabes por qué? ¡Como que te reúnen! ¡Claro que lo sé! ¡Mira alrededor, Axel! ¿Dónde está tu clan? Cierto, ya dividieron todos Ya no está en la mitad Ya no está en la mitad Ya... ¿Le voy a decir dónde están? ¿Están en fiestas vecinales? ¿En verbenas? ¿En parrilladas? ¡Almuerzos! ¡No olvides los almuerzos! ¡Es el club de lectura que llevó a mis pobres! ¡Ven! 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 Yo creo que en nuestro cerebro. einfach unido ¿Qué estoy haciendo? Dijo que es hora de unir fuerzas contra un enemigo en común Dijo que hagamos una tregua ¿Una tregua? Te volviste loca O hacemos equipo para resolver esto O vamos a tener puros clubes de lectura y parrilladas para mí Huerzos No olvides los almuerzos Hue... ¿Eso? Tenemos que unirnos en paz Para ayudar a detener esta paz Imposible Por el árbol genealógico Por el honor De los crón Los clanes van a declarar La guerra Unidos No Para no perder la costumbre Ya peor a los regalos O con eso vamos a hacer más, ¿no? O con más casitas O con la leña Pero pueden ser como juguetitos de madera Caballitos Claro, así los estuvo haciendo Con madera Pero igual, pues Supuestamente Klaus tiene sus ¿Cómo se llaman? Sus duendes Sí ¿No será que los niños Oye, el destino de nuevo El destino Hacen desvender El airecito Es el aire de la rosa de Guadalupe Ajá Algo nos está avisando Papi, entra aquí, papi ¿Qué rico está recordando? ¿Qué rico está recordando? Bienvenido a su nuevo taller ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Siéntese, siéntese, siéntese Le prometo que le va a encantar ¡Navidad! ¿Navidad? Solo piénselo Todos los niños del pueblo Se despiertan la mañana de Navidad Y encuentran un juguete nuevo Esperamos sí comenzó. O sea, no existía la Navidad. ¿Cómo? No existía la Navidad. No, o sea, sí, sí, pero que Claude lleve los regalos. Tal vez eso todavía no existía. Eso recién está comenzando. Lo va a crear. Ay, pensé que era dinero. ¿Y quién nos hacía entonces? No sé, no seas... Cierto. Ah, y también nos llanó. ¿Qué se dijo? Usted tiene un don, amigo mío. Las casas para aves son lindas. Pero por favor, estas manos nacieron para ser... ¡Puede ser poliña! No, por favor, una oportunidad. Piensen las posibilidades. Miren, la carpintería iría aquí. Y aquí, la mecánica. Todos los engranes y tornillos para que juegue con ellos. Y en esta esquina, repisas y repisas de herramientas relucientes de todas formas y tamaños, organizadas impecablemente por usted. Una foto. ¿Qué pasó? ¿Qué? Tenía una familia. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Tenía una esposa. Tenía a su mamá, Manuela. Ya vete. Klaus, discúlpame. Es que no era mi intención. ¡¡¡¡¡EMSEVALLAS!!! Y supongo que los huequitos Que estaban abajo Era para poner la piecita de sus hijos Si También me pareció lo mismo Que iba a poner las siluetas Si ¿Cuántos huecos eran? Eran como 6 O sea 6 hijos Otra vela rosa Esa niña Hay que ponerle traductor a la niña Pues bienvenida No, no te quiero aburrir Está triste Bueno ya tú Es que estoy preocupado Si no consigo todas las cartas Entonces ¿Qué se supone que haré? Quedarme aquí para siempre Y juntarme con un viejo leñador Rodeado de puros locos Y nunca querer nada más Allá en casa Prácticamente no me falta nada Pero aquí Solo soy Otro irrelevante Pobre No nadie Pero Klaus Él no se merecía No era mi intención Y ahora me siento como un Me porté como un Un estúpido Precisamente Sí Oye Eres muy buena para escuchar ¿Lo sabías? Yo creo que sí le entiende Está bien Tú ganas Ven acá Sígueme Perdón por molestar Se puso guapa De nuevo No sé para qué me trajo Eso era querido Vamos A mí Va a ser bonito Con doble español Para que lo entienda ¿En serio? ¿Cómo? No, no, no Debe ser eso Borrán Proceda a llamarlo Pepito Momita ¿Qué es un nombre? Marga Marga Uy, el mismo ¿En serio? ¿En serio? Esa canción Es más 50 de verdad Es más 50 de verdad Es más 50 de verdad Ahí está haciendo los juguetitos Me encanta como lo espira Que bonita música De aquí me la descargo, eh Muy bonita Te imagino que esa mañana quiera salir Parecía una orca Si Mi regalo Tan grandazo, supongo que habrá dicho Y tan grandazo también Su barquito de nieve Procederse al agua a verse Cuidado que se muero Ya quiere ser pirata Qué bonito Dígame que le pusieron los frenos Como frenos los niños Ya va a llegar Estamos en 4000 Mira Le falta nada Parece que alguien necesita un poco de ayuda Para enviar cartas Si ¿Qué van a hacer estos? Bueno, en serio Hermano, se lo hicimos pecando Pero no, era perfecto para su tamaño Y le encantó, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Crees que le encantó? Eso creo. Sí, yo también, yo también. Sí, le encantó. ¿Sabes qué? Todavía puedo recordar la primera vez que tuve esa misma sonrisa en mi cara. ¿Qué? ¿Cuál sonrisa? Yo no estaba sonriendo. El sol me deslumbró. Ajá. Yo tampoco quise admitirlo al principio. Y ella se burlaba de mí por eso. ¿Ella? Mi Lidia. Recuerdo cuando encontré ese clave en el bosque que a ella le encantaba. Y construí nuestra casa. Justo aquí. Lejos de todo. Pero no íbamos a estar solos mucho tiempo. Vamos a ver. Queríamos hijos. Ahí está. Quería siete hijos. ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ay, seis! ¡Siete! Dos filas de tres y un beso bajito. Mientras ayudábamos, empecé a hacerles juguetes. Y esperamos, y seguí haciendo más y más juguetes. Ajá. ¿Dice otro qué te parece? Seguimos esperando. Pero no salí embarazada. Pero... Creo que no podía tener hijos. Eres téril. Eres téril, sí. Y luego... Ella se enfermó. Y hasta ahora, a veces, llego a sentir como si ella siguiera. Después, después de que falleció, creo, creo que me extravié. Ella amaba a las aves, así que me puse a hacer casas para ellas. ¡Guau! Pero luego... Ahora todo tiene sentido. Luego llegaste... Repartir los juguetes. Ver la alegría que le dan a los niños. Creí que no volvería a sentirlo. Y por eso, debo agradecerte, amigo mío. Así que... Gracias. Evolvió la vida por ahí. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Eso de la Navidad. Haremos todos esos juguetes. Es lo que ella hubiera querido. ¿En serio? Sí, en serio. Sí, en serio. Podemos expandirnos a más pueblos el próximo año. Y el traje rojo claro. El siguiente. ¡El siguiente. Pero usted sabe qué pasará el próximo año. Es que puede que yo ya no... ¿Qué estás hablando? ¡A trabajar! ¡No hay tiempo que perder! Puede que yo ya no esté aquí. Ah, es verdad. Pero puedo utilizar sus millones. ¡Uf! ¡Claro! ¡Claro! Tanta les sobra, ¿eh? No creo que vuelva a ser la vagancia, ¿eh? Mira, todavía tenemos una minita. Pero lo solté otra vez. ¿Qué dijo? Porque lo dejaste ir. Me jodió la espalda. Dejamos de ser burros. Pero lo que esto estuvo ahí, este vení, quedé aquí. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Ah, se me ha olvidado la tarea. ¿Saben qué? Hoy no hay tarea. Yo soy la mejor maestra. ¿Qué pasó? Qué buena profesión. Increíble. Corazón, van a ir al colegio. Sus ahorros. Bueno, no todos. Bueno, sí, fueron todos. Pero mira, creo que quedó muy bien. ¿Y qué hay de que ibas a empezar de nuevo muy, muy lejos de aquí? ¿Y esa, Alba? Tendría que ser muy estúpida para quererme ir de este pueblo ahora. ¿No crees? Yo creo. ¿Tú crees? Pues, wow, no tienes idea de lo que hiciste, ¿verdad? Ven, te voy a enseñar. Me relaja la voz de esa profesora. Ven a ver qué bonito está. Todo ha cambiado. Hay hasta lucecitas. Hay hasta luces. La Navidad ya se siente. Antes había escopetas, palotis. El coro. Los chenearon. Los villancicos. Ay, el muñeco. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Esa frente tiene que ponerle una borra. Una chispita. Cuídense, quemen el ojo. ¡Uy, el espíritu navideño! ¡Qué árbol! ¡Qué buen árbol! ¡Ay, ahí estaba la orca! La orca, ¿no? Necesitamos ayudantes. Son muy poquitos. Su traje. ¿Qué? ¿A qué vienen a ayudar? ¿Vienen a ayudar? ¿Todo por esa niña? No, me tenía pensada que le hubieran hecho el traje. Vamos, van a venir, van a venir. Van a venir para ayudar. ¿Pero cómo nos entendemos, señores? ¿Cómo nos entendemos? ¿O la niña puede traerse también? Ajá, claro. Recuerda, metan la carta en el sobre. Pásenlo hacia el lado. ¡Pasen las cobas hacia el frente! ¡Tienen que ser breves! ¡Inciernos! ¡Voy a daré fotos extra por ortografía! ¡Pero tú vas muy bien cada vasita! ¡Prapito! ¡Para inscribir! ¿Has visto como un pozo de la chica? ¡Para inscribir! ¡Ojo! ¡No grafites, mi viejita! ¡Con cuidado! ¡Ay, guau! ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto me tiran de hacer los duendes? ¡Parecen como los duendes! ¡Sí! ¡Y su forma de vestir! ¡Para! ¡Pues tú eras duendes! ¡Sí! ¡Eras rusos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quedarme para siempre en este cocesivo! ¡Mira su trineo! ¡También está bonito! ¡Klaus! ¡Klaus y Jesper! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero si nos encanta el saque de Vin! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y todo por ahíendo los cuadritos! ¡Ooo! 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 Uy, al final se enamoró de la maestra Ya no se va a querer ni loco ¡Ya! ¡Vamos, Navidad! ¡Pero justo va a haber guerra! ¡Saquemos al pavo! ¿Qué van a hacer los otros? ¡Ahí está! ¡El mismo color de los... ¡De los míos de la ruta! ¡Vete! ¡El gorro puntiabular! ¡Ahí está el gorro, güey! ¡Fue el primerito! ¡El primer traje! ¡Perfecto! ¿Papá? ¡No nos va a llamar, no! ¡Señor, no! ¡Lopito! No creo, él quería lo mejor Creo que no llegó a los 100.000 ¡Las salidas de Smearrensburg! Tenía que venir a ver eso en persona ¡Papá, no puedes venir sin avisar! ¿Qué cosa? ¿14.000 cartas? ¡Eso no es correcto! ¡No, pero si es correcto! ¡Ay, no seas tan modesto! ¿Y ellos qué hacen aquí? ¡Ellos fueron quienes me hablaron de lo que habías logrado aquí! ¡No podías hacer una rosaña así! ¿No tuvieras recompensa? ¡Oye! ¡No pensé que te hayas dicho! ¡Pues bueno! ¿Listo para irnos? ¡Irnos! ¡No! ¡Ah, con razón! ¡No! ¡Es que él no lo sabe! ¡Es que él no sabe! ¡Uy! ¡Eh! ¡Nosotros le completaron las cartas! ¡Ajá! ¡Rayos! ¡Más grande, ¿y leíros? ¡E ir a la escuela! ¡Convenció a los lugareños para donar su trabajo a esa causa tan loable! ¡En efecto! ¡Pero puede rebelarse! ¡Pero que le diga su compadre! ¡Se lo va a entender! ¡Te dejo para que te despidas! ¡Por supuesto! Pero ahora se sienten utilizados, creo. Es el problema. ¡Por favor, puedo explicarlo! ¡Es que... ¡Ah! ¡Quedó muy claro! Engañaste a todo el pueblo para que pudieras volver a tu vida acomodada en la gracia ¡Noooo! ¡Pero no! ¡Ay! Tremendos villanos Candeleros ¡Vayas! ¿Qué dice papi? ¡Dice la verdad papi! Uy no, ha traído a volver al... ¡Todos hacen cosas a cambio de algo, ¿no? ¡Rayos! Ahora piensa que es un convenio O sea, sí, pero... O sea, sí, pero... A cierta parte, pues... Alenillo sí, pero él cambió... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y la Navidad? Bueno... Era hasta el 25, así que tienen un día más No, todavía falta la noche Falta la noche, a la 12 Pero ahora tengo que admitir que... Bueno, solo voy a decir Que le espera un futuro muy brillante Al hombre que estableció el servicio postal En Smearsburg Eso es seguro Y hablando de futuro Estoy sin suerte Son viejos Uno menos... Pues la verdad, bueno, villanos Ahora se lo quieren bajar al cloud ¿Te juntas? ¿Quién es el que falta? ¡Te juntas! ¡Te juntas! ¿Quién? ¡Qué bien! ¡Te puedes echar para atrás! ¡Uy, pues! Le vean clas, Capitán Zarpamos de inmediato Eso es una novedad Perdón, ¿qué dijo? Nunca vi que un cartero estuviera más triste Por irse que el día que llegó al pueblo En fin Dejémoslo en paz Por eso es su vida Si, papá se lo va a entender Si Su papá Lo va a ver todo triste Y le va a decir Hijo ¿Te quieres quedar? Ay, se me rompió el collar ¿Qué? Su papá es bueno Si Papito, ¿me puedo quedar, papito? Si, mi hijo No, yo creo que se van La rusa La rusa Ay, qué lina Oye, yo digo que si hay subtítulos, ¿eh? No Anímate, pequeña Se quedó Creo que perdí mi barco Pues hubieras hablado ese rato No No, no se veía Se demora Pobre niña Si Se lo dijo todo Se lo dijo todo Está orgulloso Mira, pasó unos millones Buen, papá Si Seguro Lo voy a extrañar La mansión Ya lo entiende, ya Pues le puede pedir un milloncito Podemos cambiar de tema Tiene un chinchón en la frente, me parece Está bueno tu chiste Lo difícil será convencer a Klaus y Alba De que me den ¿Y eso qué es? Lo quieren luchar No Quieren luchar al Klaus No, no, tremendo Eso Tremendo 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 No va a alcanzar, ¿eh? Vaya, vaya Pero qué conveniente Mano pasiva, Tamp ¿Qué están haciendo aquí? Pues estábamos pensando que ¿No se merecen también nuestros hijos? Unos obsequios Y miren esto Ya tienen lo que más nos gusta en el mundo Una linda y enorme pillata Oiga, si le ponen Una mano encima Esos juguetes la escurran Si la van a quemar Está bien, hagan lo que quieran con los juguetes Pero no lastimen a nadie Por nosotros está muy bien A la gallos ¿Cuándo tardarán los niños En volver a las viejas costumbres Cuando no tengan juguetes para sobornarlos? Estos parecen los gigantes de Klaus Royale ¿Cuándo tardarán todos los adultos En seguirlos? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jasper! ¡Es el cartero! ¡Ha! ¡Coman nuestra nieve! ¿Están atados? ¿Por qué no están atados? ¿Creí que estaban atados? ¡No, nunca! ¡No, nunca! ¡No! ¡No! ¿Quién dejó un trineo sin atar a los hombres? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 Parece que está en la penny ¡No! ¡Me serviría mucho! ¡Una manita! Servirte Interesante que lo digas así ¿En serio? ¿Me vas a chantajear ahora? ¡Haga el pedazo de los juguetes! ¿Dónde quedó el espíritu navideño? ¡Ahhh! 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 ¡No te importa! ¿No que ya te ibas? ¡Excelente! ¡Seguro! ¡Seguro los juguetes! ¡Seguro los juguetes! ¡Sigamos discutiendo sobre la horrible persona que soy! ¡Mientras yo me rompo el cuello! ¡Tratando de salvar los juguetes de los niños! ¿No? ¡Ahhh! 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 ¡Un monstruo! ¡Mio! ¿Qué hice? ¡Mio! ¡Estos dos se van a terminar enamorando, eh! ¡Se va a caer! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡¿Ah?! ¡Ey! ¡Mio! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que de aquí se amarró! ¡Ahí comenzó la cosa! ¡No, pero ahora se cae! ¡No, pero ahora se cae! ¡Ahí fue Joaquín! ¡Ay, no! ¡Decárate! ¡Decárate! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡No! 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 ¡El juguete! ¡No! ¡No! ¡Ester! ¡Suéltalo! ¿Qué? ¿Estás loco? ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Casi! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero los de atrás! ¡No! 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 ¡Yo la viento! ¡Yo agarro la vieja al aviento! ¡No! Este pueblo se construyó con resentimientos y rencores y va a seguir siendo así siempre que un cron... ¡Un helipo! ¡No! 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 ¿Era el revés? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! Estos van a ser cochinadotas ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Era de mentira? ¿Los regalos del trineo eran falsos? ¡Denme confianza! Pero, ¿cómo supiste que...? Los niños hablan, ¿sí? Y si resulta que los niños hablan de que sus padres van a organizar una muchedumbre furiosa, entonces... Ellos destruirían los señuelos y se irían Pero entonces volviste y lo complicaste todo, como siempre ¿Entonces todo fue para nada? Ah, yo no diría eso ¡Nos vamos! ¡Esos niños siempre dicen la verdad! ¡Todo para asegurar el regalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí somos! ¡Sí somos! ¡Pues hay que ser niños buenos, eh! ¡Uy! ¡Navidad! ¡Ay! ¡Ya quiero ver cuando se haga esto mundial! ¡Ja, ja, ja! ¡¿No se sientas?! ¡Es una pequeña parte nomás, no?! ¡Aja! ¡Sí! ¡Solamente está moviendo el origen! ¡¿Dónde es que te iba a venir?! ¡Mamá! ¡Ven a ver! ¡Corre! ¡Sí! 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 ¡Sí, vengo, sí, vengo! ¡Sí, vengo, sí, vengo! ¡Sí, vengo, sí, vengo! ¡Ay, qué bonito! Listo. Yo hasta que sigo esperando mi Play 5. Ya llegará. ¡Uy, señor! ¡Mío! No sé quién es la esposa, la verdad. La verdad, eh. ¿Qué? ¿Se casaron también? ¡Terminaron juntos! Se pasó, chico. ¡Y de más lejos! ¡Justo como lo planeamos! ¡Más niños! ¡Más juguetes! ¡Más pueblos! Y después a todo el mundo, seguro. ¡Mira el cielo! ¡Es tan brillante que hasta puedes ver de noche! ¡Ah, mira ya! ¿Es el rojo y el amarillo del borde? ¡Mira! 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 Esto ya se hizo mundial. ¡Ay no! ¡¿Qué tienes en la cara?! ¿Qué? ¿No te gusta? ¡Oh! ¡Sí! ¡Se va a morir! ¡Tan viejitos! Uno mejor que el otro. Y entonces, en el duodécimo año... ¡Ya se va a morir! Sí, ya no llega. Y el que va a continuar es el Jefer. Como Klaus. ¡Wow! ¡No! 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 Supongo que ahora él va a ser su sucesor. Sí. Lo busqué por todas partes. ¿Qué desapareció? ¿Y yo? Le pregunté a todos, pero no pudimos encontrarlo. Ni su cuerpo así. Sin decir adiós. ¡Uy! ¡La niña! Sin explicaciones. Nada. Fue como si solo se hubiera... desvanecido. Supongo que él siguió con el legado, ¿no? Yo creo que sí. ¡Uy! Su hijita. ¡Hala! ¡Hasta hijito! ¡Jajaja! Cartas dentro del sobre. Estampilla en la carta. Otra estampilla en la... ¡Firmadas, silladas y entregadas! Buenas noches de niños. Buenas noches. Buenas noches. Ya, pero el Klaus. ¿Qué le pasó después de eso? ¿El cómo? ¿El por qué? Ni siquiera puedo empezar a entenderlo. Dejé de tratar de entenderlo hace mucho tiempo lo que sí sé es que una vez al año puedo ver a mi amigo ¡Volando! Igual sigue el alma de él ahí entregando rebao ¡Ahí está la música! ¡No! La música triste ¡Uy, se me dio pelo! Ahorita es bonita la peli ¡No! O sea, con música triste al final ¡Qué buena musiquita! Es la misma que tocaron, ¿no? Cuando él estaba esquiando a entregarle regalo a la niñita Sí No creo que es la misma cantante ¿Tendrá algún pedido final? Ahorita lo revisamos Pero ya después de esto, ya tengo espíritus of the day ¡Sí! No creo que no tiene ¡Ah! Es la misma cantante Es la que sí Con razón, no, no ¡Ah! Es la misma Igual Ya, pero, o sea, cada noche de Navidad estamos esperando un muerto entonces Pues no serás el espíritu de... Pues él seguía allí Bueno, esto yo se lo pensamos de esa forma, ¿eh? Entonces por eso lo vemos a veces volar, porque está en el cielo Ese Santa Claus solamente duró 12 años trabajando ¡Sí! Y se fue para la otra ¡Ah! No, no aguanto más Por eso volaba en el cielo con sus... ¡Renos! ¡Ay! Ya no quiero regalo, ya O sea, si me... Ahora me sé la historia verdadera del origen del Santa Claus Que verdaderamente ese Santa Claus solamente duró 12 años chambeando Y luego... Estamos viendo un fantasma ahí volando O sea, qué bonito, ¿no? La historia de origen, pero no, qué mal por nosotros Porque vamos a ver un Santa Claus ahí... ¡Muerto! ¡Muerto! Cada vez que vemos... O sea, que hay que portarnos bien para que Santa Claus... Si no, no vamos a la lista negra Cada vez que nos visite ¡A la lista negra! Sí, como supuestamente... ¡Ay! ¡Qué original! Sí... ¡Qué original este tema de cómo prácticamente fue el origen de Santa Claus! Fue... La verdad que sí me encantó Fue demasiado realista Me encantó, la verdad Y nosotros esperando ahí duendes Y nosotros esperando ahí renos voladores O el Rodolfo con nariz roja Que no... ¡También! Sí... Pero lo de los renos sí me voló la cabeza ¿Por qué? Cómo... 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 Hasta que... Hasta el... Hasta lo de... Cómo exactamente... Obtuvo el color Papanuel de... De esta... De este mismo pueblo que se ha alejado Sí... A mí lo que más me gustó de esta película fue el... El... Cómo evolucionó esta tal... ¿Cómo se llamaba? Este... Jesper Jesper... Su evolución de... De ser un niño mimado Así... Todo... Tremendo desarrollo Que le gustaba todo fácil a... Bueno... Pues a encariñarse en un pueblito lejos ahí Ajá... Por un momento pensé que él iba... Él iba a ser el sucesor de... De San Claus Que él sí iba a poner la barba Ah... Por lo que había creado las ideas de la... De la lista... Claro... Prácticamente... Prácticamente el que estuvo detrás de la orquesta fue Jesper Si no hubiera sido por él... Pues prácticamente no hubiera habido... Ahí el Claus eh... Ajá... Lo bonito claro... Viene el cómo... O sea... Niño contando esto... Yo creo que... Ha sido una maravillosa historia detrás... De cómo las dos familias... Pues eran al comienzo... Cómo se agarraban los balazos... Que siempre estuvieron en guerra... Y... Y que solamente... Por el hecho de que... Existe un Claus... Todo cambia... Los niños prácticamente... Después este... Que quisieron este... Aprender hasta escribir... Para mandar las cartas al Claus... Eso me ha gustado... Porque todos lo enviaban como dibujo... Como el primer niño... Porque no sabían escribir... Con cartas tristes... Sí... Las historias no estaban bien bonitas... O dibujaban los juguetes que querían... Claro... Porque eran bien burros... Sí... Y aparte... O sea... Que le da más valor a la historia todavía... Con el tema de la profesora... Que había estudiado y todo... Y que pensaba que iba a tener buen futuro en este pueblo... Y la gente no mandaba a estudiar a sus hijos... Sí... Por estar ahí... Preocupado... Claro... Pero por el hecho de que está preocupado... Por pelearse con el otro... El otro Claus... El otro Claus... Con el otro... Los papás estaban más pendientes de la guerra... Que de sus propios hijos... Más bien los que cambiaron totalmente la generación... Fueron los niños... Los niños... Después de haberles contado el hecho de que... Si no se portaban bien... Se iban para la lista negra... Ajá... Se iban para los niños más criados... Ata Ovena... Está muy buena para verla por Navidad... Yo creo que después de ver esta película... Ya te viene ahí otro sentimiento por la Navidad... Pues... Hasta el gris lo puede ser cambiado... Hay que ser dicho bueno... Sí... Completamente original... Como te dan un toque tan realista... De la historia... Del origen... De Papá Noel... Bien contada... Cosa que para mí nunca... Nunca... Nunca me di cuenta del origen... No verdad... Por eso... Me pareció... Sí... Sí... Y eso que siempre... O sea... Normalmente en una película navideña... Sabemos que Santa Claus... Entrega regalos y ya... Pero nunca nos preguntamos... ¿Qué le hace entregar regalos a Papá Noel? ¿Qué le hace... Eh... ¿Cómo se originó todo este tema de... ¿Qué es la lista negra? Eh... Lo de sus duendes... ¿Cómo que tiene los sus duendes? Creo que hay otras historias así también... Pero... Tan bien contadas como la de esta película... No creo eh... Muy pero muy original... También lo de la esposa... Que habían puesto ahí para que... Querían tener varios hijos... Ay... Creo que eso fue lo más... No... Eso fue muy triste... Sí... Lo más triste... Cuando él dijo... Bueno... Aunque sea un día... En el año... Puedo volver a ver a mi amigo... Eso sí me dio pena... Eso sí me dio pena... Fueron... Que fueron 12 años ahí... Él estando con... Con el Papá Noel eh... Que se iba a imaginar... Que se iba a morir... Más bien... Un último detalle también... Que me olvide... Era de que al final... Le dejaba galletitas... Y su vasito de leche... No... En honor a su amigo... Sí... Claro... Sí le dejaba ahí la chimenea... No... ¿Pero qué estaba haciendo eso? No... No... Toto, no... Rosa... Es que no... Memateo o... No se me da pena